¡Jálenlo! 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 ¡Palmas! 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 ¡Bravo, bro! ¡Llega, la da esta! ¡Pravie! ¡No, no, no! ¡Se ha golpeado! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Deben taparla! La Agencia de Viajes y Turismo, Costa del Norte Chico Tours pone a su disposición las mejores ofertas turísticas para que usted y toda su familia disfruten de momentos únicos y llenos de alegría y diversión. Les ofrecemos paseos en lancha, deslizador a las islas de Huacho, Lupera, Guapanú y Mazorca. Paseos en carros tubulares, cabalgatas y caballos de paso peruano y los mejores impuestos turísticos locales y nacionales. ¡Ven y pasen agradables momentos y emociones al lado de los mejores profesionales que harán de su visita una experiencia inolvidable! Posta, Chico Tours, Chico Tours, 8 servicios, Avenida 28 de Julio, 810 Huacho, número fijo, 745, 58, 95, o visita la Paz, 29 de Chico Tours, Chico Tours. ¡Ven y pasen Gordon! ¡Ven y pasen! ¡Ven y pasen! Pero menos mal que no estoy roto. No he divertido desde donde... ¡Ven y pasen! ¡Ven y pasen! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!